España ha pedido este lunes a sus socios iberoamericanos que eviten acciones que vayan contra el principio de la seguridad jurídica, en una clara alusión a las últimas racionalizaciones de empresas españolas en Argentina y Bolivia. Por esta razón es necesario reflexionar también sobre la seguridad jurídica, uno de los aspectos clave de la calidad institucional y la competitividad y que más ha preocupado al gobierno de España y a quienes desean ver en Iberoamérica un centro de atracción, de inversiones y crecimiento. El presidente del gobierno, en referencia al tema, ha apuntado que los únicos perjudicados con estas medidas son los países que las toman. Yo creo que perjudica infinitamente más al país que toma esa decisión que a la empresa perjudicada. A la empresa perjudicada le hace mucho daño, pero claro, a partir de ahí, ¿con qué confianza puede alguien ir a invertir a países que toman este tipo de decisiones y no las explican? Rajoy Coy ha dado la cara en Onda Cero, en su primera entrevista desde que llegara a la Moncloa, ha asegurado que España no será intervenida. No estamos ni lejos ni cerca, simplemente no estamos. Es decir, España no se le va a intervenir, entre otras cosas, porque no se puede intervenir. Y espera que no lo tenga que ser ninguna comunidad autónoma. Si hay alguna comunidad autónoma que necesita ser intervenida, será intervenida. Porque claro, las comunidades autónomas son España. Es decir, nosotros estamos intentando ayudar a las comunidades autónomas a cumplir. También se ha mostrado partidario de inyectar dinero público en algunas entidades financieras para sanearlas. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Pero eso solo sería en última instancia. Por último, Rajoy ha apuntado que espera no tener que subir el IVA en 2013. Pero ha dejado claro que lo hará si lo considera necesario para ayudar a sacar a España de la crisis.